Hey, hey, Tim Me está corriendo el culero Uh, no, GG, GG, GG GG, 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 GG GG, 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 GG GG, Raptor GG, Raptor Adiós, amigos Cuídense, Capos, cuídense Adiós Adiós, Capos y Capas Adiós, Raptor Adiós, Barca Adiós, Yelty Viejo, viejo Nos vemos, amigos Lo hicieron súper bien Suerte, suerte, amigos ¡Guerdan poquitos! ¡George! ¡Tengo la cocina! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, George! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Que te vaya bien! ¡Suerte! ¡Adiós, Roger! ¡Good luck! ¡Good luck! ¡Adiós, Barca! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Aquí estoy! ¡Mátame! Estoy listo Estoy listo Estoy listo Solamente mátame ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Bueno, amigos Antes de irme Les quiero agradecer A todo el mundo Pueden ir al stream De este De George O de Shadow Al que ustedes quieran, amigos De verdad Me la pasé muy bien Le quiero agradecer A este Rubius A Auron Este Comanche A Ale A Eufonia Por hacer este evento Por tomarme En este cuenta Y sobre todo A todo el mundo A esa gente O sea, por pasarse Por haber confiado De mi gente De verdad Estoy muy nervioso Y les quiero agradecer Amigos de corazón Por todo el apoyo Estos días Y pues nada, gente Nada más que decir ¡Amigos, gente! ¡Me les voy! ¡Me les voy! Está muy lento este pedo, ¿no? ¡Ya sáquenme! ¡Ah, ya me lo entro! ¡Amigos, gente! ¡Adiós!